Música 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 Aquí está, tu pesadilla Que siempre has soñado en la noche y en el día Vengo a aniquilarte y a cerrar tu puta boca Después de alimentarte mordidas irás a borrar Cuando estabas conmigo les tirabas a los otros Ahora que estás con ellos me criticas pinche coto A los que hablan de mi se quedaron ya sin lengua Y a los que me traicionan su tumba ya les espera Ve cargando ya tu cruz como lo hizo Jesucristo Te horcarás como Judas porque en la Biblia ya está escrito Evidia es lo que tienen, es lo que causa tu ira Presumes que tienes huevos pa' mi que tienes vagina Cuando los perros lo harán es porque voy avanzando Si por la espalda te atacan se sienten ya derrotados Por eso escucha muy bien lo que te voy a decir Shut the fuck up, motherfucker Por traicionarme mira, provocaste mi ira Ya no tienes salida y tú, tú muerto estarás Tu envidia te controla, te cego y no reaccionas Y es demasiado tarde y tú, tú muerto ya estás Oye Judas, que tanto duras, te crees de mente ruda Te creces y lo dudas, ves que no creces solamente buaja Siéntete gangster, rapstar, master, no hay ser ¿Qué pasa? Ya no pasas por mi casa desde que estás con tu casta Aquella que tanto veías que no aplasta Y ahora bebes de sus manos y ves un pasar No tienes idea, ve lo que pasa Tu doble cara trata, se más y no avanza Solo se disfraza, soy como amenaza Pa' tu gasta, basta Tu avalanza pa' cadáveres más abajo Tipo insecto vasca, detente Estoy cansado de esa gente que se dice Le alimiente naturalmente, saturamente Sacaba en tres compras Tres, dos, uno Por traicionarme mira, provocaste mi ira Ya no tienes salida y tú, tú muerto estarás Tu envidia te controla, te cego y no reaccionas Y es demasiado tarde y tú, tú muerto ya estás No tienes nada, debajo de esa gente que se dice